Hola gente viajera, soy Laia. Hoy os voy a mostrar los pueblos más bonitos de Alicante, pero no os preocupéis, no será una aburrida clase de historia, sino un recorrido lleno de diversión y aventura. Empezamos con Guadalest, un pueblo situado en lo alto de una colina, que ofrece vistas impresionantes. Y si os gusta la aventura, os recomiendo que probéis el circuito de tirolinas que hay en la zona, es una experiencia inolvidable. Seguimos con Altea, conocido por sus casas blancas y calles empedradas. Si os gusta el arte, no os perdáis las galerías de arte y talleres de artistas locales que hay en el casco antiguo. Además, no podéis iros sin probar la deliciosa horchata de la zona. El siguiente pueblo en nuestra lista es Villa Joyosa, famoso por sus casas de colores y su gran fábrica de chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? En Villa Joyosa podréis visitar la fábrica de chocolate valor y probar todas sus variedades. Y no os perdáis el desfile de moros y cristianos que se celebra cada año en julio. Continuamos con Calpe, un pueblo costero conocido por su majestuoso Peñón de Ifach, una impresionante formación rocosa que se alza en el mar. Si te gusta la playa, no te pierdas sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, perfectas para hacer pádel surf o snorkel. Por último, pero no menos importante, tenemos Javier, que cuenta con un impresionante coste y playas de aguas cristalinas. Si os gusta el senderismo, os recomiendo que hagáis la ruta del Cabo de la Nau, con impresionantes vistas al mar. Y si os gusta la gastronomía, probad el famoso arroz a banda en alguno de sus restaurantes. Espero que os hayáis divertido tanto como yo en este recorrido por los pueblos más bonitos de Alicante. Si tenéis alguna anécdota o experiencia divertida que hayáis vivido en estos lugares, no dudéis en compartirla en comentarios. Hasta la próxima aventura.